Si te vas, yo quiero saber si tú te vas, mami Cuando tú quieras, cuando tú quieras Yo quiero, no, 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 no Dime que eras Baby te quiero pero afuera Eres alguien por dentro y otra por fuera Y yo no siento nada cuando te encuerdas Dame, dame banda En mi corazón, tú no eres la que mandas Se acabó, por ti yo no siento nada De nuestra serie ya no sale en temporada Así que vete el reo Ni lo que te envía el fin Hace tiempo que no somos un team Porque al lado nuestro aniversario hizo un valentín La misma es que te alude y lo trae en satín Sigue lo que te a ver, eh Que tiene la culpa, es lo que te muerde Quédate con el perro porque de mí te acuerdas Y piensa en lo que te pierdes Pero te deseo, pero te deseo Lo dejo todo lo que me hiciste No sé por qué me hiciste Pero te deseo, pero te deseo Lo dejo todo lo que me hiciste No sé por qué me hiciste Dice, 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 dice Gracias por ver el video.